Voy ¿Cómo se va la leona? ¡Oh! ¡Papá! ¡Oh! ¡Papá! ¡Re mamadísimo el Jinjin! Vaya tristeos, ¿eh? Vaya Toko Drive, Tokio Drive-to Tokio Drive-to que flipas, gente Corro más que tú, bro Tengo un ítem que corre, que me hace correr, gente Tokio Drive-to Tokio Drive-to Tokio Drive-to, ¡ay, Estera, que es verdad! Vale, Deadman's Play y Esterax, ¿cierto? Esos son los subs que más molan, tío Ah, el segundo es la hostia, ¿eh? El segundo, jo, el segundo da un gustito verlo Porque es como ¡Bua! ¡Has vuelto, tío! No fue fruto de una noche No fue flor de un solo día Jamás me pierdo tus vídeos, bro Muchas gracias, Vodka Charpo Pues hoy, en teoría, debería tener otro Lo tengo ya subido, pero me falta la miniatura ¡Hijo puta! Salió justo Esto me hace mucha gracia, este matchup, ¿eh? Aunque en medio es más fácil que en top lane Es mejor para mí en medio Admito, admito Admito que es mejor para mí en medio Bueno, ya perdemos la ball lane Joder, macho Hostia, es verdad Ahora si yo no he pusiado una sola Q Aunque tenga la capa Porque ya le quitaron el buffo ese Pues qué rabia Nada, demasiado evidente, tío Por mi parte Ha perdido el gordote Que se joda Esto es como muy, muy obvio, tío El pavo ya está Ya está Ya está en modo Cuidado Está en modo gang Hostia, pues lo del buffo de la capa Es una mierda, ¿eh? Que te lo quiten No se me ocurre ningún sustitutivo, tío Que me hago el Gore Drinker con Sion Oye, no estaría mal tampoco, ¿eh? El Gore Drinker No le he dado Vale No le he dado ¿Qué dices? ¿Qué dices? No se muere, ¿verdad? No le he dado, tío Pero ¿por qué no le he dado con la E? Si estaba literalmente delante de mí A ver, pierde minions Pero tampoco muchos La verdad es que para tanto banqueo no Qué buen ítem tengo para este pavo No le he mirado, ¿eh? Me voy a hacer la capa, pero... Pero un poquito... Que le den por culo Mira, voy a mirar el ítem que quiero Eh... a ver Gore Drinker no sé si me vendría muy bien Este no Este no Bueno, igual este también mola, ¿eh? Para saltar así... Bueno, velocidad de ataque no quiero Nah, este está bien, tío Este está guapo Joder, qué poco daño hago Eh... a ver, Gore... Nah, nah, nah Es el Gore Drinker Si me tengo que hacer uno Es el Gore Drinker Es que hacerme la égida A ver, tampoco está mal la égida También te digo Los dos te dan CDR CDR no es Pero ya sabéis ¿A este le ganamos? Sí Sí, 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 sí Si le doy, sí Buah, pero llego muy tarde Esto es una puta mierda Es que se ha tirado de una, tío No ha esperado Le he pingueado que vaya Pero se ha tirado de una El hijoputa No ha esperado una mierda Pegamos doble demolición, ¿no? Nah, porque se buguea Increíble Vale, ahí está la doble Ha bañado Ojo, ¿eh? Ha habido dos subs ¿Tres? ¡Hostia, Manu! ¡Hostia! 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 ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Dónde está Silas? No me estoy enterando de nada Me he comido a las tres galletas, gente Me he zampado todas las galletas Para sobrevivir eso Y lo he conseguido Menos mal Porque si no, vaya desgracia Vale, este tío tiene una última De Brown Muchas gracias, Manu Ahora te doy las gracias Como se merece uno Hostia, muchas gracias, ¿eh, Manu? ¿Qué has dado? Cinco, cinco, tío Muchas, 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 muchas gracias, tío Bueno, cuando he mirado eso Oye, pavo ¿En serio? Cuando he mirado Que había muchas subs De repente He pensado Joder, otra vez X igual Dejando aquí el sueldo Y la vida, tal Pero bueno Me alegra mucho Que haya sido Manu, tío Muchas, muchas gracias, Manu Manumanos enormes ¿Os acordáis de Manumanos enormes? Bueno, igual No es que sea muy conocido Tampoco, ¿eh? De Phineas y Fer Ah, no me los llevo De puta madre Es que todavía no tengo daño Muchas gracias, Manu, tío Thank you, thank you, thank you, thank you Le ha tocado a D4 Fenix Lau Arbulito de la Muerte A Oex Sebastián No sé qué Strive Wolf Ah, muchas gracias, tío Eh, gore drinker Para aguantar más Ah, voy a hacerme un gore drinker Que además me ayuda a pusear esto, ¿eh? No está nada mal Y aguantar también O sea, te da la pasiva esta De que cuando te pegan aguantas, ¿no? No, no te la da A ver si se piensa en que voy a gol ¡Bobo! ¿Te has puesto delante de mí? Ah, pero no tengo daño, tío ¡Ay! Tendría que haber hecho eso antes Y le jodía la puta vida, tío Ah, soy extremadamente malo Ah, tendría que haber tirado la mierda esa Que es como el Tiamat Tendría que haber tirado el Tiamat Y le limpiaba los minions En la puta cara, tío Y le pegaba la torre Ah, qué tilt Ah, estoy muertísimo ya Ah, qué tilt, tío Qué tilt, qué tilt Lo podría haber hecho mejor El phage esto lo pierdes luego, ¿no? Sí Gana uno de daño por cada cinco De que te falten de vida Buah, es una pasada esto Uf, ven, qué mano, tío Joder, qué asco, tú Lo podría haber matado con esta mierda Que es el Tiamat Es el Tiamat antiguo, ¿sabes? La pasiva esta Es literal el Tiamat Me acabo de tomar dos pociones sin querer Qué puta madre, bro No, me tengo que acostumbrar Me acabo de tomar dos pociones sin querer, tío Intentando tirar eso Pero, ¿por qué me ignoras? Has conseguido un drop Reclámalo ahora Visita el inventario Reclamar I just claim no sé qué, no sé qué, no sé qué A ver Ah, pero es una mierda Pensaba que eran bits, tío Es que están regalando bits en la glitch con, ¿vale? Pensaba que eran bits, tío Bah, un lucky, tío Quería algo más Quería algo útil Estoy a demasiadas cosas, gente ¿Estamos ganando la bolding? No te creas, ¿eh? Nada, pero esto es un poco XD, ¿no? Esto que se está aquí dando Ah, vale Que se cargan al panita O no Toma, bobo Ay, la caja esa Hostia, y el flash, tío Bueno Te me cuidas Me está viendo ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Qué haces? Están troleando, ¿no? Ahora O sea, yo me voy Y ahora se me cuidan, ¿no? Me voy Y se me cuidan, ¿no? Se me cuidan, Gap Lo matan Bueno El saco se ha muerto porque ha querido También te digo, ¿eh? Ha ido ahí a morir Hostia, lo que pega Te salvo Te salvo Te salvo Te salvo Te salvo Te salvo Let's go Salvado Por la campana Guay, ¿esto qué? ¿Esto qué? También te me cuidas, Gap ¿No? Este bicho, ¿qué hace aquí? A tu puta casa Y encima Me llevo La puta placa Y otra más Y esto ya es greedy Que flipas esto que estoy haciendo Es greedy Pero efectivo Y si hago esto Y esto Casi limpio todo ¿El gordote? Pues lo voy a perder Pero es que si no Me muero Así que, adiós Estoy abusando mucho del término Pero te me cuidas también Gordote Sé que estoy abusando mucho Vale, tengo el gore drinker Tengo la goreadosidad esta Que chupa pollas Que chupa vida Chupa sangre Vale, después de esto ¿Qué necesito? Ahora ya sí que sí Tanque Me gustaría tener Algo de Armadura Tope de De fancy Venga, pues esto para correr Va a ser veloz El C que también mola Aunque probablemente Se lo haga brown Pero bueno Yo se lo puedo dar a otro Bueno, aunque en esta partida El C que es un poco mierda Porque no tenemos tampoco Mucho DPS Que flipas No hay DPS, claro Bueno, no sé que buildearme realmente Estoy un poco perdido ahora Voy Cómo se va la leona Oh Papá Papá Remamadísimo el Jinjin Vaya Vaya tristeos Vaya Toko Drive Tokio Drive Tokio Drive Tokio Drive Que flipas, gente Corro más que tú, bro Tengo un ítem que corre Que me hace correr, gente Tokio Drive Tokio Drive Tokio Drive Ay, el Esterac es verdad Vale Deadman's Play y Esterac, cierto Deadman's Play y Esterac Sí, 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 sí Tokoyalto Joder Tokio Drive Decir Drive En japonés Inglesizado Como coño se diga Es difícil, eh Decir el inglés mal Como hacen los japoneses No es fácil, eh Tokio Drive Ven, ven Ven a por mí Si quieres Ven a por mí Ven a por mí Bueno, igual no, eh Igual vienen muchos a por mí ¿Qué oído Drive, tú? Ay, no le he pegado bien Vale, es igual Dampoco pasa nada ¡Pum! Tío, no te lo tendrías que haber llevado tú, Brown Te me cuidas Difference Hostia Te la ha pasado Se le cayó Se le cayó, gente Vale, bien Hostia, no nos hemos hecho todavía un dragón Un minuto 15, bro No hay un dragón en la partida todavía No Ay, ¿por qué vuelve? Oh my Bobo Dale, in Ay, ya le doy yo Ya le doy yo con el Gore Drinker Ay, Gore Drinker Gap Vale, vale Voy chetao, eh Voy chetao Ahora, esterac Indiscutible, ¿no? O sea Esteracito de mi rey Tokyo Drift Claro, y encima esto no se me jode Porque uno es Bloodlust Uno es Fage Y el otro es lo que ya he perdido Que no se llama nada Que es Nada Vale, vale, vale Bien, va Vamos bien, gente Ya voy con el Deadman's Plate A toda polla Porque ahora da más velocidad que antes Y yo diría que Igual una máscara bisal Si necesito resistencia No está tan mal Con Sion Con Orn sí que está un poco jodido Porque Orn no le da nada de mana Y Orn necesita bastante mana Pero Sion no necesita tanto mana La necesita Pero no es una cosa loca A ver, Orn tampoco es una cosa loca Pero se nota Sobre todo Más que nada Lo que se nota de Orn Es que como te buildeas Y te espora de base Pues No vuelves tanto a base Y al no volver tanto a base Se te acaba el mana Hijo puta Corro más que vosotros Corro más que vosotros He dicho Corro que flipas Ha gastado flash Uno de los dos ha gastado flash Creo que el Silas O sea que ni tan mal Flash por flash ¿No? Dentro de lo que cabe Uy, va Acabo de tirar el Gore Drinker Quería echarme la poción Tío Tengo un cacao mental Con los huecos de los inventarios Tengo miedo Aquí me van a matar Cállate Si es que estoy aquí Más bobo Que soy un bobo Cuidado 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 Ahí no me ha vuelto Para ese tío Debería morir instantáneamente Como un puto borracho Y ahora este Se me Cuida Gap Joder Flash Bueno, está bien Se pone a hacer el rojo También te digo Que el pavo No le tiene miedo A la muerte Toma, me lo llevo yo No 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 My bad Además No podemos Pero venid Cabrones Oye No, si lo tengo que hacer Yo todo Ya Se me cuidan Gap Se lo hago yo todo Tranqui Bueno, veis Ahí se me acaba el maná Pero como me tengo que ir a base Y tal Con or No haría falta Que me volviese a base Y entonces diría Jo, necesito maná Pero con Sion Digo Jo, necesito maná Pero es que también necesito comprar Entonces Me obliga, ¿no? Como el juego me obliga ¿Cuánto CDR tengo ya? 25 Ah, era que es poquito Para llevar la runa esta Del CDR y todo Y esto me da CDR Y esto me da CDR Por la pasiva esta Y aún así es poquito Un minuto 20 Y solo hay un dragón En general Todavía O sea, minuto 20 Y todavía no están las grietas ¿Sabes? Todavía no se sabe De qué grieta Esto es la S9 Gente Al final me va a ganar Nada, porque corro Más que él Vale, él también Se ha ido escaldado Hostia Buenísima No le he dado Con el Gore Drinker Madre mía Malísima No le he dado, eh Creo con el Gore Drinker Ahí se han rendido Qué putada Bueno, pues GG Joder Quería seguir jugando, tío Quería seguir jugando, tío Estaba haciendo una partida divertida Con una nueva Will Consión Que me estaba yendo muy bien Y quería llevar el Sterak Para tener el escudo Del tamaño de Sudáfrica Pero bueno Se me cuidan Demasiadas veces Estoy quemando el se me cuidan, eh Estoy quemando el se me cuidan, gente Noto como quemo el se me cuidan demasiado Me está empezando a dar asco ya No me está gustando ya No me está gustando ya Porque lo uso demasiado Me gustaba mucho al principio Let's go Let's go S9 Gore Drinker Y ojalá saber cuánto me cura Con el Gore Drinker Pero no No lo puedo chequear Ya, bueno, sí Puedo descargar la partida Pues me da pereza